Necesitan personas como yo, necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos y decir ese es el malo. ¿Y? ¿Ustedes que son? ¿Buenos? ¿Qué va? Vamos, habrá un paso para el malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. Soy de barrio, como todo un warrior, cargo mi rosario pa' que Diosito me cuide y me proteja siempre a diario. Ya son varios años los que me respaldan ese porque es loco el paño. Todos los días me topo en grueses, no empieces porque yo no respondo. Me he metido en muchos problemas pero nunca me escondo, aunque el pedo esté cachondo. Me vale, hey. Nací en un barrio donde crecí rodeado de criminales. Mis padres me preguntan que por qué soy así. Pues no más coachen en el barrio donde nací que sí, sí. Yo sé que la vida ahorita está gacha, te montan un kilo si te duercen con una valla. Y guacha, el pedo aquí es ponerse en lucha, que nunca me hace pa' bajo y siempre seguiré en la lucha. Porque hay gente que me quiere y gente que me envidia es mucha. Si no te gustan mis canciones pa' que las escuchen. Yo soy de barrio y no me importa lo que digan, que Diosito me los bendiga. Mientras él a mí me castiga porque soy malo y malo no quiere que siga. Yo soy de barrio y no me importa lo que digan, que Diosito me los bendiga. Mientras él a mí me castiga porque soy malo y malo no quiere que siga. Directo desde Monterrey, Nuevo León. Yo si te mato no me ando con chingaderas cabrón. Yo ya perdí el corazón, ¿cuál fue la pinche razón? Que desde bien morrí yo estoy perdido en la drogadicción. El norte lo represento, homito. Entre el peligro en las calles yo aprendí a caminar solito. Yo no necesito de andar abriendo el hocico. Mejor a ti te lo cierro y que me perdone Diosito. Que el diablo anda suelto, dispuesto. Y bien puesto. Pa' afrontar el fierro y pa' dejar a dos, tres muertos. Simón, porque no tenemos corazón. Es muy fácil pa' nosotros mandarnos para el panteón. Bájale, bájale. Porque somos de barrio y si quieres un tiro, pásale. Bájale, bájale. Y no se crea muy verga, le doy un consejo, caigan. Yo soy de barrio y no me importa lo que digan. Que Diosito me los bendiga. Mientras él a mí me castiga. Porque soy malo y malo no quiere que siga. Yo soy de barrio y no me importa lo que digan. Que Diosito me los bendiga. Mientras él a mí me castiga. Porque soy malo y malo no quiere que siga. Yo soy de barrio y no me importa lo que digan, que Diosito me los bendiga, mientras él a mí me castiga, porque soy malo y malo no quiere que siga. Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga, que siga. Yo soy de barrio y no me importa lo que digan, que Diosito me los bendiga. Yo soy de barrio y no me importa lo que digan, que Diosito me los bendiga.